Mi nombre es Renata. Mi nombre es Marianela, pero cuando hago cosas en la calle o cuando pinto, firmo como la wife. Tengo 36 años. Ahora me estoy dedicando mayormente a mi trabajo como artista y también empecé a dictar talleres. Pero a su vez también trabajo en el medio de la publicidad hace unos años. Cuando era chica tenía un libro que me donó mi abuelo, que también era pintor, era artista. Que era sobre aprender a dibujar la figura humana. Entonces me colgaba mucho dibujando cuerpos y anatomía y esas cosas. Como si fuera un manual del dibujante. Entonces tenía figuras, yo copiaba eso. Y después en la Escuela de Bellas Artes, una formación súper clásica. Obviamente artistas del siglo XX, por supuesto. Y después el resto, la curiosidad de cada quien. Yo por mi cuenta también investigaba. ¿Qué cosas disfruto hacer? Y probando distintos soportes y contextos. Porque en definitiva se trata un poco de eso. Como tu imagen, una vez que ya tiene una madurez o vos apenas sentís que podés tener una madurez. Lo primero que querés es probar tu misma imagen en diferentes soportes. Por lo menos es lo que a mí me ocurre. Mis pegatinas son mucho más plásticas. No se preocupan tanto por comunicar desde un mensaje concreto de decodificar una imagen y que te caiga una ficha. Sino más bien de estimular emocionalmente al que la ve. Si te gusta o no te gusta. Vos vas por la calle y ves algo que está totalmente fuera de contexto. Que es como una pintura o como algo así. Que no entendés muy bien qué es. Y te lo quedás mirando. Y por un instante yo te robé un pedacito de tu estrés. Porque viste algo. Y te quedó esa imagen ahí. Es alterar un poco la atención del transeúnte del que va por ahí.